Que fui víctima de abuso, que me lanzaron a pensar que iba a encontrar una salida a un problema que no sé cómo terminé involucrada, que no me explicó cómo terminé vestido en todo esto. Y lo que hicieron fue mostrarme un camino que me llevaba a la muerte. Con lo que les dije de las referencias de los días de los pagos de la recompensa, van a comprender que el presidente tiene mucho que ver en todo. Porque está cuidando las espaldas de su jefe político. Y también las espaldas de los candidatos presidenciales anteriores, de los presidentes anteriores, y sobre todo el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Porque si cae Néstor Humberto, cae media clase política colombiana.